¿Nos vamos al pobre? Sí Estoy bien así, pero el pobre Coño, ahora mi teléfono A ver si va a estar cayendo ahí Pensé que te voy a poner el pantalón con la camiseta ¿Con la qué? Con la otra camiseta, la plancha Y le pega el coño, ahí está ¿Qué quiere el té ahí? ¿Va a irlo a buscar? ¿Va a irlo a buscar? ¿Qué quiere el té ahí? Oye Sábado 2 de diciembre del 2023 12 y 23 esta es la ciudad de Miami a los 4 le doy un minuto llegamos a las 54 calle de miami seguimos en miami esperando para entrar las 54 calles del norway un pequeño recorrido por las carreteras esta ciudad de Miami en Estados Unidos de América es de las 54 calles la temperatura está en 84 grados el cielo está nublado pero ya ahora no se sabe si es agua o es frío va a ser lo mismo la otra vez cuando llegue la hora los barras si creo que la gente tanto tiempo no la ve no hay que perecer uno de los sondos ¿eh? hay que perecer uno de los sondos ¿ok? cual día que quieras cuatro de treinta minutos o tres depende del tiempo 54 calles la ciudad de Miami el norway seguimos aquí hoy sábado dos de diciembre tengo no sé por qué la fecha tengo que pensar para poco si no en la mente se me pone noviembre enero febrero no sé como tengo la ansiedad de que pasen estos días que se vaya va a pasar el tren no puede ir por acá va a ser el chiquito hay que ver el chiquito ah si el tren con ya cuando llegue en Mueña ya se ha ido pero no lo hacía por nada malo después me di cuenta lo que quería cuando termine me dijo me lo pueden poner por favor y se lo deje allí ah porque tú estás mirándolo en inglés ¿eh? tú me estás versiciendo en inglés yo no sé yo lo pongo y a veces no me doy cuenta si está en español o está en inglés como uno lo hace tantas veces ya tú sabes lo que pone si ella no me dice eso yo lo tenía en español pero no me había dado cuenta y a veces está en inglés y tampoco me he dado cuenta porque es que no es que ya yo sé lo que voy a prestar y lo que ya go ahead la lava cada vez se parece al cruzar 8 avenida de Liz es la 42 del Norwest leyó ahora yo no supe cuál es la que le pusieron la avenida presidente Donald Jato hay que buscarlo y ese que se tapa ¿cuál? el que vende flores no me pijan la cara tiene un dedo hasta aquí bueno que vuelve y lo uso será para el polvo de los carros creo y es relativamente joven pero también por pena amo Luz Verde Luz Verde para seguir paseando por las calles de Miami y de Jayalía que la gente vea que vengan y se muden para acá el estado del sol ahí está la luz verde ¿qué es? 54 calles del Norweez pero ya esto no es Miami esta es la ciudad de Jayalía la ciudad hermana ya fue el alamador no lo había ellos se pusieron en esa casa ha puesto un salazo a ver que mide como 6 pies entre el medio de los amadores no de Navidad en casa en casa hay que le he visto una vida y un salazo pero de yeso grande como si fuera de protección tengo la cabeza la cabeza pesa bueno acá ya estamos para cruzar el alamador el alamador el alamador del abuelo como no veía esa es la es las dos avenidas de Liz cuánto es rápido que está la respuesta ya va un poco llorosa de yo no puedo estar solando el luneto toca otra vez no el luneto toca otra vez no creo que el lunes entra ahora que no se no sé tú me hiciste bien cuando yo no estaba no 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 ya el jovenador decía yo voy a ver cómo venga a doblarlo y ahí yo le diga que aquí soltaste de todo y todo quedó hasta mejor si enchale más agua al fuego leña más leña al fuego en este caso algo le echa gasolina si es algo líquido como me gusta el puente aquel allá en Cuba hay de eso poco lo que está en el negro y y y viene que me viene que me apuro agua se da ahí Esta es la esquina de Paladina. Seguimos recorrido por las calles de Miami y Hayalía, este lado es ahora Hayalía. Ahí está, esto nos lleva directamente al ñoque barato, lo más conocido por los cubanos. ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo se ve! ¡Mira el árbol! ¡Todos lo adornaron! ¡Mira! ¡Mira el árbol! ¡Qué precioso! ¡De noche me gustaría verlo! ¡Ah, pues un día vamos a venir de noche! Nosotros nunca hemos ido al parque del millón de luces. ¿Vean qué bonito? Sí. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo. Cuando viajamos, cogemos vacaciones que viajamos, nada más vamos a comer. Exacto. No conocemos nada. Seguimos por las carreteras de Hayalía. La ciudad vecina de Jijemela, de Miami. Hayalía. Está nublado este sábado, 12 de diciembre del 2023. Pero no se ven muchas fiestas, mucho entusiasmo. No, está todo opacado. Este año está todo más caro. O más incertidumbre también. Una economía, entonces no hay buenas noticias para el futuro cercano económico. No, está todo bien. Hay. Hay, Dios bendito. Gracias por este día Gracias Ay, Alía Estados Unidos de América Estamos llegando al West De las 8 avenidas Como atravesamos que venimos Es aquí donde salimos Esta es una de las esquinas Y la otra Que es más adelante Es donde está la Aquí queda la gasolinera grande Que tiene el espacio Pero allá está Seguimos Está saliendo el sol Aunque está el cielo nublado este sábado 2 de diciembre Subió la temperatura En Ayali Está en 88 grados A las 12 y 38 En el mediodía El tráfico Está bastante rápido Bastante carro en la carretera Pero se están moviendo Pero se están moviendo rápido Y aquí estamos cerca ya de Lo que es el ño que es barato No se sabe que Cuando pongan una reunión de vacaciones Vamos a dejar el carro en la casa Vamos a ir uno de frente Para que descanse un día de la mano Un cómodo día de la manejabilidad Bueno, podemos salir en el carro Y parquearlo en un lado Porque el problema no es cuando vaya Bueno, eso sí Cuando regrese Eso sí Uno cansa el día Lo que es el día de hoy Sí Aquí estamos a la entrada A la 12 avenida Del hués El hués de Ayali Ese edificio amarillo a la derecha Es el ño que es barato Ahí lo ven Uno de los lugares favoritos de los cubanos Este y la tienda De la de la cara grande Sí Que ya quedan bien pocas Seguimos de paseo Acá va corriendo El bus Se le cae Oye, esto aquí es Pero se me refleja en el ojo Como así Es un calor de dentro para afuera Eso es lo que entonces Me pone los ojos llorosos Eso puede ser la cena Sí Es posible porque también Todos estos días siendo frío Aquí entramos a la 12 avenida Del hués A Galía La ciudad que progresa La ciudad que progresa Se ve animada Sí Pero no veo los adornos navideños Para estas cosas los cubanos Tenemos más entusiasmo Sí Aquí ya tiene todas las luces puestas en la puerta Así El 26-20 Aquí estamos en el hués De la 29 calle Este se llama José Martín Este se llama José Martín Boulevard Un sábado Sábado 2 de diciembre 2 de diciembre Las goma Las goma son chiquitas Bueno lo digo por el color Me gusta más de la goma Gracias Diseño Aunque sea un regalo de cintia Aunque sea un regalo de cintia Pues ya este es el semáforo de la 40 calle De Luis Aquí es donde se ven más carteles en español Sí Aquí hay allá de ella Siempre Un saludo También Aquí es donde se vaman A la 14-20 Sí Aquí hay allá Estoy muy listo Y aquí hay allá Esto se vaman Y aquí hay allá Gracias Entonces Xin Chilleurs Envíos a Covarropi Medicina. Mira, 22 libras por solo 49 dólares. Covarropi Medicina. Pese a que eso teníamos, no he llegado a la media hora todavía. Bueno, vamos a cruzar la 24 calle de Luis. Esta es toda la 12 avenida. Ciudades allá viene. A mucha gente, a mucha gente no le gusta esa agencia, pero si a la que da facilidad... Ajá. Porque las otras, todo es más caro. Y este casi todo es más seguro. A mí no me importa lo que diga. Mira si tiene frío. Sí. Sí. Mira cómo la mudanza ahí. La mudanza. Sí. Y es una mudanza. Sí. Y es una mudanza. Y es una mudanza. Ayúdame. Mira la propaganda ahí. Robertico, domingo 31 de diciembre. El cómico. Aquí este de aquí. Pero por reservación. A mí no me llama la atención. Ay, ay, ay. Te he casado de los pocos eso. Ajá. A la cubana ya no me gusta. No creo que está el tráfico un poquito pesado por esta puerta de acá. Bueno, aquí sí hay más movida. Esto que viene a las cuarenta y nueve. Sí. Está muy largo el tramo cruzado del agua de allá como otras veces. Ajá. Sí. 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 Muy gracia, señor. No, no hay más. Estoy tranqui. Lemones, mangarina, la gente la lucha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si... No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué tal? Bueno, como nada más era... Entonces nada más nos falta, papá, la leche, el pano... Ahí no. Sí, nada más hay un poco para el café. Ahí se encuentra mejor, ¿no? Sí. No se encuadra la gente. Esto es nada. Si tú quieres, yo te hago aquí. Ah, no, ya no puedo hacerlo ni a mí. Esto ya no se puede. Si se puede, lo único que me lo corta. Yo desde aquí... Espero que la gente ir para adelante y para adelante. Ahora yo necesito entrar. Y tengo que esperar la luz. Y estoy haciendo señas que voy a entrar para allá. En vez de echar para atrás, se echa para adelante. Ese que está ahí que no se corre. No se lo haría. No, ya no se puede. No se pierde. No se pierde. No se pierde. No se pierde. acá no hay un perro un búfalo destructivo no sé que puede caer la mordida arrancarlo así un búfalo destructivo al menos un árbitro se ha tirado por la ventanilla caer atrás los perros pero este no este es el demoledor ay que perro nos ha tocado celulares y chonas porque no podían ver aquí ni porque lo hacían volar la cerca ay Dios mío ¿y cómo se llamaba la hermana de Pancho? Cristal Cristal la pobre aquí hay tanta manda si mira cómo hay renta ahí así serán estaba vacío ya puede caer de seguridad y todo cogí por aquí para no grabar directamente la 103 porque es que ya está siempre ya estamos saliendo aquí a la 12 este es para allá voy a ver si me dejan colarme si no ponen la ahí está la roja mira afuera si pero se meterte en medio así viene para adelante no puede uno volarse ve como bloquean todo tuvieron un carrón grande es que no puedo ponerse la seña para que ya le pusieron la verde ahora mucho menos no 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 porque aquel va a entrar yo estoy yo soy el que estoy incómodo incómodo ya viene ya viene la amarilla otra vez ya se le pusieron la roja otra vez ven la oportunidad que espero que se llenen porque ellos van para adelante van para adelante no se detienen tengo que esperar que ahora entre en eso porque es la vía de ellos yo voy a entrar en la de ellos yo espero que yo dejen una vía aquí y esto entra ya me ponemos por aquí mira todavía la vía de tu lado si pero si no es el bus nada de nada para que el casa es bonita si bien bonita y va para que vaya para miami ley no es el techo que yo quería ah si ese era el que yo quería esto esto es lo mismo que traen para para ponerlo solo que para pegarlo a la pared como este que está aquí mira como están esos juguitos ay que son balos que tenemos allá mira esa casa está bien arregladita mire esta casa ay como tiene adorno está lindo así se verá de noche ¿verdad? hasta mira de árbol a árbol tiene lo no 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 mira ese ese eso que divide la cerca si las dos casas así así se verá de noche esa se ven lindísimas esto esto es lo tiene pero son chiquiticos ellos ese paradito pegado a la ley hallalía esto esto es hallalía mira esta casa mira esta casa mira que el frente también te voy a ir mira eso parece que son hechos por la misma contra el contra el mira esa casa mira toda la cama uy ya está esta es la ciudad de hallalía sus calles vamos a atravesar la 8 avenida del hueso ciudad de hallalía cuidado si ya voy detrás de este volante aquí vamos a dar unos bajitos no había metado por aquí no se dice más eso navideño más espíritu navideño no se dice por aquí yes Seguimos por las calles de Jallalía, el sur de Florida, Estados Unidos de América. Hoy es sábado, mira TJ Maxx, hoy es sábado, 12 de diciembre, del 2023. La asociación de Rielton, Miami, tengo que coger para allí, salimos aquí al canal. ¿Cuál será esa que no me acuerdo? Esa era 53 me parece. 53, sí, 53. La vista media no la tiene buena, porque este lo tengo borroso, pero sin embargo el de lado de allá lo veo. El 53. Y aquel que hice el West 4. Seguimos de paseo por las calles de Jallalía y Miami, este es Jallalía, el sur de Florida, Estados Unidos de América. Ya van a poner la roja. Se pusieron las verdes. Vamos a ver si me da tiempo irme. Un choo parece otro carro. Ya ninguno. Vamos, vamos, pase. Colo amarillo. Ahora sí voy a probar café caliente para que el café de 2.19 está matado. ¿Me recuerdo ese que viene? No, ese es el berenjena. Ese es el berenjena. A lo mejor las bolitas rojas esas tienen buen sabor. No. Te lo digo porque la matica pamita que tenemos frente a la casa es de una bolita de ese berenjena. Yo pensé que era porque las había probado. No, pensé un poquito. Todas las cosas por aquí tienen. El que no es un bombillito o algo, pero tienen algo. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué crees que hice? Maravilloso. Voy a entrar por aquí A ver qué hay aquí Tiene un vendedero allí Un vendedero que tiene allí Tiene un vendedero que tiene Un vendedero que tiene allí Con la primera avenida de Lys en Jallalía Esto es Jallalía Y hoy es sábado El 2 de diciembre El 23 Y esto Yo vi si están por aquí si están Pero no El 2 avenida de Lys Voy a ver por aquí qué hay Se ve recto 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 Igual que esa, si ya se ven una de noche se debe ver algunas con pantallas Acá esta caja son hechas por un balón para la construcción del metro Están iguales No estamos teniendo nada, como que sí No, creo que es bastante Así que te la cuadra Seguimos atravesando papas Sí Mira, ya tiene 52 minutos Hay un tranche allá Sí Si, ya que lleguemos ahí ya tiene logro Que lleguemos a dónde? A Fresquimor Oye, ¿a dónde? A Fresquimor Oye, que más fresquimor Era casi la media hora del segundo tiempo Estas son más antiguas estas cajas Mira, esa que venía aquí bonita Sí Ay, ya, ya Mira, esa que se ha hecho un... Sí, tienen allí todas las figuritas esas chiquitas, pero... Si no tienen bombillito, no creo que... Bueno, pienso que no se lo pongan O lo enciendan No me lo pongan Cogílo por aquí. Ellos se le están arreglando el techo. Está pintándoselo, no sé. Ciudad de Hayalía. Hayalía el 2 de diciembre y el sábado. Ya se está yendo la nublazón. Ajá. La verdad es que mira qué lugares que no conocemos. Bueno, mucha gente diputada no se habla ni que varios de nosotros existen también. Ocho Avenido de Liz. Oh, oh. Caramba, esa es la 49. Uh-huh. Oh, oh, y hay cámara. Ah, pero mira dónde estamos. Uh-huh. Sí, puede moverse ahí. Sí, sí, estamos cerca de la casa. Vamos, que estaba lejos por allá. No. Uhhhh. No, la persona no me deja ver ni, no, ahí a Perú. Ajá. Estás viendo que va a penar, ahí ya un, ups, entusiasmo. ¿Cuál tienes? No, va a coger el minuto. Ajá. ¿Quieres que va a coger la hora? Ajá. Esta es la 49, la 103 del Noruega, 49 del I, en Ayali. Mira que brillante se ha puesto el sol. Ajá. Chica. marcha. Lo mismo por ciento del nervio. Vamos a 있는데, nos vemos en el calor del Clan de Los Ángeles. Miren, porque están entrando los rastros. Pues yo no me gusta tener tres pesos caros, que se tardan ocho. Son muy largos. Esta es la ocho, ¿no? La ocho es la yuno. Bueno, puede ser ocho play, ocho call. Sí, puede ser que sí, pero creo que es ocho también. Como una azúcar venina. No, es la nueve avenida del I. Uno quisiera ver a Pancho en un lugar así como ese. Yo sí, para ver cómo, pero de la casa. Debaratándolo a un punto. Yo sí, pero de esa casa. Besito Pancho. Me voy a empezar con él así, pero es que no tiene, no tiene preso aquí adentro. Ya, eso se le quita. Había un bebé y él todo lo que hace es jugar. Es la nueve, la nueve con. Seguimos en Haya Lía. 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 Seguimos en Haya Lía.